¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos estilo propio y personalidad Miren brothers Hay una lagartija que anda en finger encima Tírate un flip Tírate a tu vieja Ojalá os muréis todos Bro, dale un flip ¿Me podrás decir la hora? Suscríbete a Nilo Jeta Bueno gente, el video comienza así El día de hoy lo que vamos a hacer es Hacer una comparación Vamos a ir ahora al centro de Barcelona Para comprar un fingerboarding De 5 euros Y vamos a compararlo contra uno de los caros Que usamos los profesionales como somos nosotros Nilo Jeta Edad andando en fingerboard ¿Cuántos años llevas en esto? 6 y 2 lesiones de dedos Yo en finger ando hace aproximadamente Si no me equivoco Y no suelo mentir cuando digo los datos gubernamentales Principalmente Yo en finger ando hace unos... Desde que era chiquito siempre te gustó de fingers Y vamos a ir gritándole a la gente No se quiere ir el hijo de puta No se quiere ir boludo La concha de tu madre Me debe un finger ahora bro No, no, no me dejes Tengo el dólar subiendo El precio en la mano activo Y aunque sepa voy sabiendo Por eso la gente me conoce de vivo Esos tontos van contando Que no saben por eso Yo siempre activo Y esos pibes improvisando Saben que son peor que yo Por eso vivo Por eso vivo lo que quiero Estamos tranquilitos Aquí nos ponemos primero Estamos en Youtube Yo arranco para el cielo Yo no soy un barco Soy un avión en terreno Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a un circuito de parkour Es el más increíble de toda España ¿Pero no vamos a comprar finger bro? Sí, también Está bueno, ¿no? Es como de asfalto Elegíte una de esas tablas bro Sí Esas vienen con lija, ¿lo sabes? Las de arriba Sí ¿Sí? Pero vienen sin ejes ¿Cuántas salen esas? 38.51 Sí, pero yo diré que te mandas una Ah, esa es mi idea Esa es mi idea No nos pudimos resistir ¡Dow! ¿Qué tenemos? ¡Dow! 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 Primero de todo Boom Nuevo módulo También llamado Black River Cali Irons Nah, es una barandilla para finger Para que podamos probarlo Pues esto por aquí Boom ¿Se está grabando bien o qué? ¡Dow! Vale, esto es como de... ¿De qué es? De cemento Sí Y ahora lo más importante Nos hemos comprado una nueva tabla Los dos Yo y Pedrito Pedrito y yo Yo y Neil Opa, opa, opa La popolo Plac, clac ¿Qué o? ¿Qué o? ¿Qué o? ¿La de Pedrito o la mía? No, no, no Yo elijo Yo no sé cuál es cuál Yo quiero esa Esa primero La mía, brother Siempre mi sueño fue tenerlas literal Y acá dice Flatface En colaboración con Flatface En la presentación Hoy vamos a hacer un review De los productos Para niños pequeños aún Hey, muy buenas A todos Bienvenidos a un nuevo video A un próximo video Dejad un buen like Si os ha gustado Y hasta el próximo video Bienvenidos a un nuevo like Vale, esta caja de aquí Con un montón de skates Que hay Uno, dos, tres Vale diez segundos En total Esto de aquí En total ¿Cuánto puede valer? 120 gramos menos, ¿no? Más Porque están los nuestros dos skates Ah, bueno, sí Mi tabla sola Vale unos 70 Porque no es De la misma marca que esta Que es más profesional ¿Y esta cuánto sale? 100 euros Esto sale a 135 dólares La mía vale unos 70 dólares Más o menos Unos 150 euros más o menos Lo que vamos a hacer Es cambiar las tablas cada uno Y luego lo vamos a comparar Con uno de estos Probablemente el verde Este es mi tabla guacho Quedó hermosa Le puse los tornillitos Todo Bueno, tiene un par de truquitos A ver qué onda Va, eh Dough 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 Lo tengo montado Primer flip Nooo Primer flip con tu tabla Y ya perdiste A ver eso Primer flip Vale, ahora sí El señor Petit Os va a enseñar El skate Con el que nos vamos a enfrentar Versus el de 150 euros Que es este de aquí Ya tenemos nuestra tabla armada Esta es la cara La que supuestamente Es mejor que esta Aún no lo sabemos Porque, bueno En realidad sí lo sabemos Solamente que queremos comprobarlo Y mostrárselo a ustedes Esta tabla la vamos a dejar Para el último Y vamos a comparar Los mismos trucos Con esta tabla De 5 pavos Contra esta de Bueno, en mi caso 70 En tu caso 100 No sé 120, 150 Por ahí Vale, este es el skate Que vamos a probar Lo voy a retirar No, para, para Quiero ver esto Dios, duele, duele No, lo toques Nooo Vale, aquí vemos Los dos skates Este es el de 5 Euros Y este es el caro Primeramente Vemos que esta Es mucho más delgada Que esta Y después La lija O sea Mirad como brilla Porque esto es literalmente Lija Que duelen los dedos No sé Ahora lo probaremos Y esto es como una esponjita Que No es que se pegue Pero no duele O sea Puedes mover los dedos bien Vamos a probar los dos Vamos a hacer un truco Con cada uno De igual manera Hay que destacar Que la caja viene con Patinetes Viene con Un long pin No, esto es un penny Un penny Y viene con un long bolt Con un long bolt Que tiene la misma lija Otra cosa a destacar Son los ejes Enseña como se mueven estos ejes Y como se mueven estos Vale Eso no es porque este roto Es porque es así Y este literalmente No se mueve Son fijos También las ruedas Que llevan Estos llevan rolemanes Entonces yo le dejo Quitando así Mira Estos pingers Que parezca una locura Llevan rodamientos O como se llaman En latinoamérica Rolemanes Y esto es plástico puro Esto no lleva nada Pero bueno Vamos a ver si es tan malo Vamos a hacer un truco Cada uno Con el skate bueno Y con el skate malo Vamos a hacer primero Tipo Yo de lo que diría es Hacer trucos Simples Ver como funciona Y después intentas Hacer trucos Con barandilla Con la baramba Bueno arranco yo Con un óleo ¿Ok? Óleo verde 3, 2, 1 Vale ¿Lo ves? Flip ¿Vale? ¡Dow! ¿Qué me pasa, brother? ¡Dow! ¿Vale? Claro ¡Dow! Hacer que salga Hacer que salga ¡Dow! ¡Dow! Vamos a por un 3 split ¿Lo tiraste ya? Sí ¿No? No No Fernando ¡Vamos! ¡Dow! 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 Truco. Ehm... Fronze y flip. Ahí. Para. ¡Dow! Vale. ¡Dow! Vale. No puedo, bol! ¡No puedo, bol! ¡Este es muy mala, bol! Última. No. No. ¡Fue? Sí. Repetición Uno ¡Sí! Guacho, te gané, guacho Está buenísimo Bueno, espera, espera No está listo ahora Y no está listo ahora Nel is on fire Nel is on fire Nel is on fire Nel is on fire ¡Vuelo! Nel is on fire